¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del capítulo 26 de Reto 4 Elementos, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo 25, donde vemos que este empezó en la aldea. Vimos la llegada de Meli del U.S. porque el accidente en la pista de agua no pasó a mayores. Todos estaban súper preocupados por su compañera. Y los equipos que estaban en el inframundo pasaron una de las peores noches, pues estos no podían dormir por la incomodidad. La primera prueba fue una prueba en el set de tierra, donde se enfrentaron los U.S. y los influencers. Se jugó en dos rondas y el que ganara se iba directamente a la aldea. El equipo de los U.S. llegaron al inframundo a hacerle compañía a los modelos y a los fitness. Para los equipos que están en el inframundo, Adrián les comenta que hubo una oportunidad para que se salven y vayan a la aldea. Esta prueba era un gran reto de salvación que se jugaría con cada uno de los capitanes de cada equipo. Por los comediantes fue Nicole, por los modelos Daniel, por los fitness Christian y por los influencers Alexis. Por los actores fue Raúl. Una prueba bastante difícil, tenían que cargar una bola de tierra muy pesada por determinado tiempo. Solo quedaron al final Nicola de los comediantes y Alexis del equipo fitness. Vimos que el vendedor fue Nicola de los comediantes y su equipo se pudo salvar del inframundo. Los comediantes después de seis ciclos regresaron a la aldea, pero fue gracias a Nicola y pudieron regresar a la aldea. Seguidamente los influencers, los fitness y modelos fueron llevados al inframundo. Tuvieron que hacer una prueba en parejas. Los primeros en hacer el reto fueron los influencers. La ruleta cayó en un plato asqueroso que fueron espaguetis con los brises y eso estuvo de infarto. Después de hacer todo esto, todos tuvieron que volver al inframundo. Y la verdad es que esta prueba estuvo bastante difícil porque, uy no, terrible señores. Para el próximo capítulo ya veremos otros episodios. Chao.